Saludaré yo, que con tus manos no me formaste, mientras pasan los días, pasan tus manos no me formaste. Mientras pasan los días, pasan los años, más que veneno, queda mi cántaro, queda mi copa, queda mi vida, queda la de nuevo. Queda mi cántaro, queda mi copa, queda mi vida, queda la de nuevo. Queda mi cántaro, que con tus manos no me formaste, mientras pasan los días, pasan los años, pasan los días, pasan los años, más que veneno. Gracias.